Hola, yo soy Zeta, más conocido como Z y el día de hoy les traigo nuevos objetos limitados para tu avatar de Roblox totalmente gratis y si te gusta este tipo de videos te pido por favor que abriera este apoyo compartiendo y dejándome tu hermoso like que eso me ayudaría mucho y la familia seguirá creciendo y bueno, dicho esto, empecemos el primer objeto para tu avatar gratis será esta esta, estos auriculares los rosas de corazón de San Valentín que aunque quedan solamente 70 copias de 300 porque lo han lanzado con muy pocas copias es muy complicado de conseguirlo, depende mucho de la suerte está muy bonito para tu avatar de Roblox, sé que a ti te va a gustar y lo encontraremos en la experiencia de Valentín Spin for Free están sacando muchos objetos de San Valentín el siguiente accesorio limitado para tu avatar que es gratis sería este White Hugging Dino este Dino blanco, mejor dicho, este Dino blanco luego tenemos, después de esto, una corona esta hermosa corona que está aquí que aún no dice cuántas copias quedan pero esta corona se puede conseguir en la experiencia de West for Free UGC ahora te voy a enseñar cómo se consigue cada una y por último, de estos cuatro objetos del día de hoy le traigo una Dark Sakura Dominus una Dominus Sakura que lo conseguiremos en la experiencia de Dominus Free for Spin y ahora vas a ver cómo podrás conseguirlo vamos primero por los auriculares de corazón de San Valentín que quedan 70 copias aunque solamente quedan 70 personas que pueden conseguirlo te recomiendo que vayas porque si te gusta el color rosa, si te gustan esos auriculares pues vale la pena intentarlo para eso nos metemos en la experiencia de Spin for Free UGC San Valentín lo único que tenemos que hacer es esperar el tiempo porque aquí abajo aquí donde mi cuerpo lo tapa aquí, que mi cuerpo lo está tapando te dice los spins por ejemplo voy a tapar esto justamente aquí te está diciendo cuántos spins tienes y puedes comprar más spins y en el tiempo que se te va a cumplir los spins cada 50 a 30 segundos y luego este vendría a ser la ruleta en la ruleta puedes elegir tanto los auriculares como una fedora amarilla puedes elegir este de aquí o este de aquí y esto ya depende de tu suerte porque también existe un boss que te puedes comprar como por ejemplo look 10 minutos todos estos 10 minutos que van en Robux esto de aquí códigos pero lo importante es que hay mucha gente que quiere los auriculares rosa y por eso han elegido esto de aquí y una vez que tú tengas digamos un giro ya depende de tu suerte por ejemplo yo voy a hacer un giro esto se acumula por estar FK en el juego por estar acá en el juego un cierto tiempo cada minuto te dan un giro gratis y lanzamos esto y ya como dije si tienes suerte lo consigues ven me dieron otro spin otro giro gratis ahora yo voy a girar una vez más porque me lo dieron gratis te puedo tocar giro por 3 también y no me toco nada esto ya depende mucho de la suerte en que tú tengas para conseguir este Dino Kawaii de 1900 copias seguramente muchos ya conocen este juego de Circle de Games vamos a entrar en la experiencia pero es un juego un poco más complicado una vez aquí ya saben cuál es la temática creo que muchos lo conocen en este juego que no te tienes que mover aquí te va a decir este el UGC que para conseguirlo necesita 70 copas y 170.000 de tiempo por ejemplo yo tengo acá dos copas y tengo mil no y tengo 2.400 de tiempo y cada con este digamos cuando completas esto con esta medida pasa esas son las recompensas te dan dos copas y 1.5 de de tiempo o sea que acá te muestra el tiempo y la cantidad que necesitas también aún se pueden conseguir más cosas por ejemplo el de la mano el sitio de mano el otro osito de aquí cabellos y más dinosaurios para tomar te agroblogos pero es un poco más complicado porque en teoría no se tiene que mover porque si me muevo a ver no pasa nada el problema es que antes se movía la gente y reiniciaba a los demás así que supongo que ahora será este más fácil para ustedes conseguirlo para conseguir esta corona divina que dice ahí a la parte de arriba es en el juego de West for Free UGC esto esto lo voy a dejar en la descripción para que tú mismo vayas a ingresar ya sabes cómo es la temática una vez estemos aquí dentro de la experiencia para conseguir este objeto limitado acá te dice cuánto tienes cada cuánto minuto digamos cada un minuto te dan un giro gratis de ahí también allá en la esquina dice que si tú sigues al le da follow a los creadores como arroba Saventi y Sao Sa Yansi te dan más un look o sea en total te dan dos looks extra o sea que eso te convendría para poder conseguir esto ya depende de tu suerte y la carta que adivines por ejemplo vamos a volver a adivinar la carta de aquí esperamos también tienes puntos cfk que supuestamente tendrías que canjearlo en algún lugar que no he investigado tal vez acá no son códigos tienes puntos cfk que también se pueden canjear pero lo importante es adivinar la carta me tengo otro este otro turno más vamos a adivinar la carta si me sale a verla esto no me sale pero me salen unas cartas aquí así que yo le pico por ejemplo aquí y no me sale nada ya depende de la suerte que tú tengas para este juego para conseguir esta Dominus Sakura Dark Dominus Sakura lo que tenemos que hacer es unirnos al juego de Free UGC Spinner vamos a ingresar a la experiencia una vez dentro de este juego déjame decirte que la música de este juego es muy altísima recontra alta así que te recomiendo solamente desactivarlo aquí y lo único que tienes que hacer es tirar por un spin pero este es muy extraño porque les comento que este juego este juego no sé parece que es un poco complicado de conseguir porque aún quedan mira son 1500 copias de y aún quedan 1465 parece que la han conseguido alguna gente así que como dije esto se acumula cada cierto tiempo los spins por ejemplo lo tiro acá miren tiro spin spin y no me toca nada pero tiene muchos este muchas muchas x por una manera de decirlo ven no me tocó tiro otro spin aquí ven cada cierto tiempo se te acumula tiene acá se acumula mucho spin por ejemplo mira acá el siguiente spin el siguiente giro gratis ven y acá cada 30 segundos te dan un giro gratis o sea que te acabas acumular mucho y ya depende de tu suerte y si quieres conseguirlo de esta manera este digamos es el juego donde te están regalando mucho más giros pero también supuestamente en teoría pienso que es el UGC más difícil de conseguir porque no te muestran la cantidad de suerte que puedes tener al conseguirlo por ejemplo no puedo saltar esto por ejemplo la chance que tienes mira acá dice no no 29% chance chance el 3% y este no dice la chance así que este debe ser una chance muy difícil ya depende de ti si quieres comprarte suerte pero esto cuesta robux y ya depende de ti pero si te digo que en este juego si te regalan muchos giros ya tengo 11 giros si tienes para estar acá un largo rato pero de que la chance para conseguir la dominus parece que es muy alta dime que es lo que piensas que es lo que opinas te han gustado estos estos avatar estos objetos de roblox limitados totalmente gratis para tu avatar si es así te pido por favor que me den tu apoyo compartiendo y dejándome tu hermoso like que eso me ayudará mucho y la familia seguirá creciendo también te recomiendo estar suscrito al canal ya que te traigo muchos estos muchos códigos y de para ropa en juegos donde se admiten códigos para vestirte como tú quieras como emo o como diferentes estilos y también estar suscrito porque recuerda que te traigo objetos limitados donde puedes entrar en juego como estos y puedes conseguirlos con suerte con esfuerzo o depende de la paciencia que tengas dicho esto yo me despido yo soy Z más conocido como C y nos veremos en un próximo video los quiero mucho